Declara el matrimonio que agredió a una maestra de un kinder en el Estado de México por una supuesta agresión contra su hijo. La maestra asegura que el papá del niño la amenazó con una pistola. El director del Seguro Social afirma que hay tres investigaciones por la muerte de Aitana en un hospital en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discutirá hoy un proyecto que propone suspenderlos del frente opositor y de Morena en busca de su candidato presidencial. Final feliz en esta historia de telenovela que le platicamos desde principios de la semana. Habrá seguramente una película del rescate del náufrago australiano frente a las costas mexicanas. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de NMAS en Ciudad de México. Muy pero muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de julio. Es así como arrancamos. Despierta. Muy buenos días. Gracias, Kike. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Se me informa que se va a ausentar mañana porque se va a festejar. ¿Por qué vas a faltar? Muchas felicidades a toda la gente del Necaxa. Oye, ¿vamos a cumplir 100 años? Tómala. No fuimos nosotros. Que te vas a festejar a una isla desierta. O sea, es que tú dijiste voy a festejar los 100 años del Necaxa y se oye. O sea, a una isla desierta. No fuimos nosotros de ninguna manera. Nos vamos a la salida tú. Vamos a festejar los 100 años del Necaxa. Vamos a jugar contra el Athletic. Y va a ser una gran fiesta hoy por la noche. En Aguascalientes. Muchas felicidades a toda la gente que elevamos al Necaxa. El 2% de la población de este país. No sé, pero lo que sí te pregunto es ¿de qué vas a alinear? Siempre jugué de volante por derecha y me encantaba hacer túneles. O sea, sí. ¿Te hizo un túnel? Me hizo un túnel y le advertí que si me volvía a hacer un túnel, me rompía la pierna. ¿Crees que el burro? El burro es muy fácil. Tú te metes al centro y con las patotas que tienes son más largas que la cuaresma. ¿Que tú? No, yo soy cortito. Por eso. Y entonces, sí, sí, sí. Abría la pipom y me la vuelve a nadar y abre la pata y me dice, no, no, yo me quería pegar. Y además estaba el patrón allá a un ladito. Y lo escuchó. Y no te dijo nada. Te avaló. Lo avaló, de hecho. Lo defendió. Bueno, muy bien. Oye, Luis Chávez se va a Rusia. Es una decisión extraña, diferente, para muchos mala, pero para otros... ¿Pero por qué es extraña? Extraña porque se va a un fútbol que hoy está desaparecido del mapa. ¿Y? Que no lo vamos a ver, no lo vamos a ver si juega, no juega. O sea, va a desaparecer de la hora. Pero su sueño, a ver, su sueño es jugar en Europa, ¿no? Sí. Se va a jugar a Europa. Sí. Pero a un país que lo impide, por lo menos en los próximos, no sé, tal vez meses, es ir a las competiciones internacionales, incluso a lo mejor hasta verlo, hasta ver los partidos, a que alguna televisora o a que alguna cadena comprara los derechos de la liga para poderlo ver, ¿no? Lo que es un hecho es que, pues no se ve el fútbol de Rusia en México, eso es una realidad, pero el sueño de Chávez era jugar en Europa y lo está cumpliendo. Hay quien dice, no, que no se vaya, que mejor... Bueno, si se queda en Monterrey, les aseguro que muchos criticarían. ¿En Europa? Se fue a la cómoda, le pagaron más en Monterrey que en Europa. Pero, Toño, ¿para qué se van a Europa a Ligas Chicas? Para que los vean. Para que sea como un trampolín. Exactamente. Y aquí no los van a ver. ¿Es ese el problema? No, no, no. Yo creo que sí los ven. O sea, tú dices los visores y eso. Yo creo que sí los ven. Híjole, no estoy segura, la verdad. Yo pienso... Están más cerca del fútbol de Inglaterra, del fútbol de España, del fútbol de Italia, etcétera, etcétera, que jugando en el Pachuca. Ojalá y todo termine rápido y que se puedan incorporar otra vez al fútbol internacional para que tenga visión. Yo lo que te digo es que se va a un fútbol oscuro. Hoy por hoy. Sí. Totalmente. No, yo me imagino que fue una decisión complicada para Luis Chávez. Ahora, en su momento, y hace no mucho tiempo, César Montes estaba en la misma. En la mismita, ¿eh? Y estuvo a nada de irse a Rusia. Muy probablemente viene a su equipo. No. Muy probablemente. No, le pidieron mucha lana. No. Muy probablemente. Bueno, es cuando el deporte y la política se cruzan. Exactamente. En este caso, lo hemos hablado en los últimos años, en muchas ocasiones. Más adelante, platicamos de la decisión de Luis y de todo lo relacionado con los deportes. Y que se vaya a festejar. Pero hay información internacional. Que se vaya a festejar. Seis de la mañana con cuarenta y dos minutos. Vamos a la pausa y volvemos. Estamos en Despierta. Un noticiero de N+. Ayer a las tres con cinco minutos de la tarde, se registró un microsismo magnitud 2.1 con... El coordinador del sistema penitenciario de Morelos, Jorge Israel Ponce de... Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. A ver. ¿Está bien que un futbolista mexicano en su top se vaya al fútbol de Rusia hoy? No, no hay manera. No, no hay forma. Rusia, ahorita, no. Bueno, sé que es lo de menos. O sea, es el rompimiento de relaciones entre Occidente y Rusia, punto. ¿Pero cómo le pagarían? Lo que a él le pagan... Se le pueden pagar en Bitcoin si quieres, pero es la relación que no existe con Occidente. Ah, no. Es lo que yo creo que... Totalmente. No lo van a transmitir. No lo van a ver. Lo que sea, en euros. Se va a la oscuridad. Gracias, muchas gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. Y en unos minutitos después del resumen... Con esto nos vamos a una pausa y volvemos. Estamos en Despierta. Un noticiero de NMás. Gracias, Vivi. Y este es el caso del que más se habló ayer. Seguramente usted lo vio por alguna parte. Una pareja, padres de familia, entraron a un kinder en Cuautitlán, Iscali, y amenazaron a una maestra. La madre la tomó del pelo, la arrastró, mientras que el papá supuestamente la amenazó con un arma y a una cocinera que intentó intervenir. Además del grado de violencia con el que actuaron, lo más preocupante es que su hijo, su niño, de apenas tres añitos, lo vio todo. Y bueno, seguramente crecerá con una idea errónea de que la violencia es la mejor vía para resolver problemas. Este no es un caso aislado. La maestra ya denunció los hechos y los responsables se presentaron ante las autoridades. Esta es la historia completa. En las últimas semanas, y lo platicábamos, Enrique, al terminar la semana pasada precisamente, le hemos presentado una serie de casos relacionados con agresiones. En Sonora, el colectivo de rastreadoras de Ciudad Obregón, en Ciudad Juárez, se implementó una nueva estrategia para combatir a la delincuencia organizada, el tráfico de migrantes y frenar o intentar frenar así los homicidios. El Poder Judicial de la Federación aprobó eliminar la prisión preventiva oficiosa en 18 entidades, en donde las personas privadas de la libertad podrán pedir otras medidas cautelares. Se trata de la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Zacatecas, Nayarit, Durango, Baja California Sur, Tlaxcala y Aguascalientes. Ahí, los jueces que reciban amparos de personas procesadas por delitos con prisión preventiva deberán conceder suspensiones provisionales para que lleven sus procedimientos fuera de la cárcel. Una vez otorgada la suspensión, el juez de control marcará en un plazo de 48 horas una nueva fecha de audiencia para revisar la medida cautelar. Otras alternativas, porque sí existen, podrían ser la presentación periódica ante el juez, el embargo de bienes, la prohibición de salir sin autorización del país o localidad, la colocación de un localizador electrónico o el resguardo en domicilio. En México, cuatro de cada diez personas privadas de la libertad no tiene una sentencia. La mitad están en prisión preventiva oficiosa y solo 23.9% está en prisión preventiva justificada. En este contexto, hubo un nuevo choque en la comisión permanente con gritos, con acusaciones, con descalificaciones. Bueno, esta vez hasta globos y dinosaurios hubo. No es por nada, pero desde hace meses, en esta mesa, en un miércoles de análisis, René Delgado ya había planteado que sucedería. No todos los senadores en funciones están de acuerdo en irse. El resumen, Vivi. Gracias, Vivi, Capitán Archie. Cómo me impresionan esas imágenes de los robots, ¿no? Que hemos... ...drásticamente, ojo, sobre todo en este periodo vacacional, pero cualquier día, porque en la Ciudad de México, de enero a junio de este año, se han denunciado cerca de 1.700 robos a casa habitación. La cifra aumentó 24% comparado con el 2022. No está de más tomar precauciones. Nos vamos a la pausa. 7.38, no se vaya, estamos en Despierta. Un noticiero de NMás y volvemos con todo lo relacionado con este rescate. Lo hemos hablado desde principios de la semana, casi milagroso, de historia, de película, de serie, del australiano Tim Shadok. En Estados Unidos, el gobierno demócrata de Joe Biden... Está en la línea de Despierta. Lo buscamos por todas partes, el capitán Oscar Mesa. Él es el capitán del buque atunero de Grupo Mar, que rescató a Timothy. ¿Cómo le va, capitán? Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Oiga, ¿cómo fue? Y sobre todo, a algunos días de que esto haya ocurrido, ¿qué siente de ver estas imágenes y de ver lo que se ha convertido esta historia en todo el mundo? Pues fue algo excepcional. ...las imágenes, cuando lo están grabando, cuando le dice cómo se llama y demás. Pero, ¿cómo fueron estos días del 12 ayer que estuvieron en el buque? ¿Cuál fue el comportamiento de Timothy? ¿Qué historias les contó? ¿Cómo sobrevivió junto con la perrita? Vaya, todos estos días de convivencia con una persona que llevaba casi tres meses perdido en el mar. Una película para que dé su testimonio para algo así, porque seguramente eso sucederá. ...alárnosla en medio de tanta cosa negativa que le tenemos que platicar todos los días. Capitán Oscar Hermesa, el capitán del buque que salvó a Timothy después de tres meses de naufragio. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Hola, hola. ¡Besos minutos! ¡Tenis monis! Con mucho gusto, querida Dani. Gracias, Vivi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!